Hace una prueba ya por fuera y parece ser que se queda atascado en la salida. Sí, sí, empiezan, empiezan, ¿no? Y ahí va el robot. Ha dado bien el tiro. Parece que lo arranca. El equipo que le da experiencias. Después haciendo que los encoders cuenten, a ver si reacciono. Porque a veces atajo. Se queda pensando. Débeme contar 20 tips de encoder izquierda. No, 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 no. No, 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 no. Primeros, primeros y a lo mejor últimos problemas para el trabajo. Pero, ojo, sale, pruebas, un momento complicado. ¿Queréis hacer una pausa para reflexionar sobre los positivos? ¿Queréis hacer una pausa? Un aplauso. Primera demostración de que esto es un poco complicado. Vamos con el siguiente robot. Teseo. Adelante, Teseo. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, después del año pasado también hay muchas complicaciones. El año pasado abanduimos dos cuantos. Vamos a ver si estén los tres. Y cuarta a cuarta en el momento en el final. No es de años para conseguir llegar al final. Bueno, estaba de un plazo realista. A ver, este año iba a descartar el laberinto. Me engañé a mí mismo que se iba a descartar el laberinto. Y no me acuerdo. Pero hace un mes y pico tenía la experiencia desde el año pasado. Les habló cortas. Entonces empecé a hacer un chasis para ver si era capaz de hacerlo este año. El sensor que lleva es el del año pasado, que es el nuevo. El sensor que lleva es el nuevo. Por ejemplo, para el yo. El problema es como cambiar el problema. Y... Tiene un algoritmo que me pasaba que en un algoritmo se me encantaba. Pero también. Y al principio, yendo el laberinto. Puedo elegir si voy a la pared o por la derecha o la izquierda. No es el algoritmo más sólido. Pero es un algoritmo que, al principio, si no... Si la salida y la meta, teniendo una pared conectada, Siempre debería llegar al momento. Contando que todo vaya bien. Entonces, se supone que... Visto, así, el laberinto. A mí me parece que lo mejor es la izquierda. Ya veremos el segundo. Vale. Entonces, ahí va con su algoritmo. Pequeño, pero resultó, parece ser. Cinco minutos para escanear el circuito. Simplemente para probarse a soles. Y empieza Teseo. Está acostumbrado muy bien. No, de mitología. Y esa de Teseo. Y ya estamos contando el tiempo. Está escaneando o ya está directamente conviciendo. Ha decidido competir directamente y ni escanear ni nada. Nosotros directamente... Ahí va Teseo. Vosotros no se encontrarán con Militauro ni... Militauro. Lección. 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 Curva cerrada y ha conseguido salir de ese calejón sin salida. Lección. 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 Estupendo. Pues por el camino más largo, por la opción equivocada. En este caso. Continúa Teseo. En busca del final del laberinto. Lección. 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 Muy bien. Esto es récorda. Saludos. Nunca un robot a... El calejón sin salida. 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 Laięcy. Lección. Atena. Y, un diом повторio. Cuidado. Raí en ese caso. Oye, el lado equivocado. En ese caso. Se'ür kill tremendo. Teđerla el botón. Quien quería ver … Vamos a, ahora va a procurarnos para que siga camino de la izquierda. Y cuando deseo de actividad, sale disparado, esta vez con la opción en principio buena, abatir su propio rey con identidad absoluto del laberinto del Agoste, 2.26. Continúa el laberinto, me gustaría tener un montón de comentarios que hacer sobre los... ...carribes... ...el laberinto, muy aleatorio el laberinto. Continúa, evita el calefosis adicta. ¿Tiene mapeado ya del viaje del paseo anterior? No, no tiene memoria. Está resolviéndolo por segunda vez, eligiendo el lado de la izquierda. Vamos a entrar aquí en el tipo de 2.26. Dando el paseo para el laberinto. Continúa el deseo. Sin problema. Deseo el del paseo. Aparca un momento. Aparca un momento. Muy bien. Otra zona sin salida. Pasa un poco muy... ...el nuevo movimiento de activamiento. No, vueltas por todos los lados. Deseo... Prácticamente se conoce el laberinto. Y ya se dispone hacia la zona final. Antes de un pequeño correo. Veamos si ahora lo supera. Decide... Siga y otra vez. Un tiempo de 1.27. Ahora tiene su parte de la red. Y el absoluto de la ONTE. Es una buena alegría. Nosotros seguimos. Y... Ahora quedaremos los finales. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Y a continuación... El robot DELX. Aquí viene DELX. ¿Dónde está la salida? Es el acrónico de dónde está la salida. DELX. Aquí vienen nuestros compañeros. Buenas. Buenas. Bueno, yo soy Víctor Lucera. Vengo de la Universidad Autónoma. Y mi compañero... Carlos García. Llego en pedazos. Este robot... Y no creo que lo suman a mi. ¿Por qué tenéis? ¿Con qué confianza ahí? Bueno... Básicamente... Antes pasado intentamos competir también con un robot mucho más simple. Y... Lo logramos. Y... Nos propusimos... Bueno... Este es el anterior robot. Y nos propusimos hacer una... Una nueva placa. Completamente... No lo vais a hacer con nosotros. Lo hemos hecho. Lo ha hecho sobre todo Marta. Porque en general... En general... Todo el hardware... Y... La verdad es que... El hardware no tengo conceptos. Pero... Lo ha hecho tanto tiempo. Para el diseño... El algoritmo... Y... No... Realmente van a valer. Entonces... No solo vale con... Ir bien. Sino que tienen que... Ir muy bien. El objetivo de multiplicar lo que les voy a hacer. Bueno... Yo era... Ya que hemos traído el... El participante del año pasado... Para que vean un poquito... Cuál es nuestro... Nuestro... Nuestro plan de calidad. Eh... Cuando nos participamos el año pasado... Pues voy a poner... Una pequeña prueba... Pues... Retornamos al año 2015... Cuando la tecnología robamos... El amelito... No ha estado tan desahogado. Nos ha tocado la... El año pasado no... No avanzó casi... Y ahora... No, no puedo... No es tan desahogado... No es tan desahogado... Porque... Que bueno... Que bueno... Que este es el primer momento... Que ha caído... Y... La primera vez... Bueno... Pues... Pasándonos en este... Este es el tiempo... Que nos ha faltado un poquito de potencia... Por todo lo que pensamos... Que lo más importante era avanzar en el algoritmo... De... De... Para esto... Nos pensamos... Bueno... Y el último es... Sí, supongo que es el equipo de Switch y hemos sofisticado el contenido bastante, pero todavía no hemos llegado ahí a los financieros. Bueno, pues vais o menos. Lo reconoce en la garita, así que vamos a hacer el intento directamente. Pues directamente, sin escanear a final, aunque con Wifi. No, pero no se comunican en el exterior, hay que ser completamente autónomo y el Wifi simplemente no me servía para sacar más. Que nadie piense que se conecta con Google Maps. Y ahí sale... ¿Dónde está la salida? Primeros choques y oportunos, pero avanza suave, tomando las turbas bastante suaves y parece que bastante convencido. No se sabe si sabe la solución. Se ve que... No se lleva mano derecha. También elige mano derecha por ejemplo. Sí, nos hemos implementado todos. Solo se lleva mano derecha. Solo se lleva mano derecha. Solo se lleva mano derecha. Vamos a matar la parte de... ¿Dónde está la salida? Se está preguntando. Algoritmo a medio. Programar. Hardware muy afinado. Continúa, es muy suave. Sí. No, no, no... Algo va sorprendente. Algo va sorprendente. Ahí va, ¿dónde está la salida? Por ahí ya se han dado cuenta de que no. Antes de llegar al final, han decidido que han llegado. Esto es un gran momento. No lo tenéis pensado eso, ¿no? Que ha sido un problema. No, no, no. Atención, ¿no? Atención, ¿no? En problemas, comunicaciones consigue salir de la zona, pero el público también. Y una vez nuevo, se vuelve rojo y empieza a partir. No, pero ahora mismo, por ejemplo, la estabilidad de la carrera ha cometido un error y está siguiendo ahora mismo a la pared contraria, así que no va a volver a... No va a volver a seguir. Te podría no dejar, pero creo que no va a volver. Un momento de volver a volver a ver. Entonces, el primer intento matimos debido a un problema, con un choque, se piensa que ahora, ya, ya, es el inicio y volvía para el inicio. Así que, segundo intento, un aplauso. Y ahí vuelve Lélez. Ahí vuelve Lélez. Y quizás, entonces, el mayor reto que os entendéis ahora es que no choquen un poquito para que no se conjunta. Bueno, nuestra aproximación desde el principio, nuestra decisión fue iniciar los giros desde el comienzo de la celda y no hacerlo desde el centro. Porque realmente gira más rápido, porque es bastante más complicado girar y lo que decimos como el método que girase. ¿Os fijáis? No llevan... No, no, no. A ver si es que puede que haya problemas con la batería, son la vez. Sí, la organización. Sí, obviamente. Totalmente. Mientras no hay la modificación, el software y... Agua, el software. Y software. Entonces, el robot detecta que hay un huevo e intenta girar directamente desde el comienzo de la celda, no llegan al centro y pira sobre sí mismo. Eso que... Se ha tirado. Se ha tirado. Parece que vuelve al inicio. Me gusta más la salida. Es, vuelve a hacer el inicio. Eso sí, con mucha suavidad. Salud ese castavideo. Y, segundo intento, ha sido el partido. Con un aplauso a un pelaje. Gracias. Para que el cambio de batería vamos a pasar ya a la siguiente concursante mientras hacen los cambios en voces. Y solo ya nos quedan dos. LATABOT. LATABOT. Aquí llega LATABOT. Otro participante conocido de la edición anterior. Alguien con muchos problemas. Buenas. 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 Cuéntanos un poco tus medidas del año pasado. Las mejoras que viste a ti. Bueno, pues me dió el año pasado fue un poco lamentable y tal. Porque el problema de este negocio es que es bastante grande para el que viene a hacer la vida. Entonces, me voy a dedicar como un centímetro del cojo porque la verdad, pero es un partido de misión. Supongo que ahora no va a pagar porque se desvira y ahora se nos avienta y nos hace más atrás. Entonces, un poco de dificultad está en no desorientarse y este año tiene un tiempo. Bueno, es que también absolutamente ha quedado un tiempo desde el año pasado. Es un interés importante. Pero bueno, lo que viene fue implementar un algoritmo que si ve que se ha desorientado intenta reorientarse de la cabeza. intentando una pareja para que se pueda poder producir la gallia y se puede hacer. O sea que los grandes retos aquí es la desorientación y el pequeño espacio con el que cuenta debido al tamaño del robot. Pues vamos con ello. Se enfrenta la Tavox otra vez al desafío con el laberinto y el público aplaude porque le encanta la prueba. Gracias. Y se orienta. Ahí va la Tavox. Muy ajustado en el espacio. Gira. Se lo piensa. Escanea. No se encuentra. Se lo está pensando. ¿Qué está pasando ahora por la mente de la Tavox? No, es que está en un sitio muy carparado. Es el que está intentando encontrar una manera por la que se orientase con un jardín. No, no se va a tener claro que se orientase para el este. No, no se va a tener la Tavox. No, no se va a tener la Tavox. Pues vamos con el segundo intento. Primer intento salido. Un buen aplauso. Ahí va de nuevo la Tavox. Esta vez mucho más confiado. Soque con la esquina. La toma con la esquina. Empuja fuerte a ver si puede atajar contra la esquina. Y se acerca con... ¿Qué estará pasando de nuevo con la Tavox? Lo que está pasando es en el momento. Los sensores de adelante tienen un dirte de distancia a partir del cual vienen mal. Son sensores que vienen a partir del patacento. Está pegado de la pared. No es que está... Él está a 0-20 metros de la pared. Sin embargo, le están diciendo que todavía que la actúan. Entonces, es así que... con la Tavox con su problema de biopía. no es nada fácil. Este desafío requiere curvo hardware, muy buen software con programación y ahí vuelve a la Tavox. Se enfrenta de nuevo la curva que le di problemas. Gira, retorna a casa. Se encastilla contra la esquina. De todas maneras, hace más abajo que el año pasado. Y esta vez ha trompetado con la abuela. y la Tavox. Estaba escaneando algo ahí que... Las primeras curvas las toma sin problemas. Llega a la doble curva y ahí se pierde. Intenta encontrarse. Con sus sensores biopes apunta directamente contra la columna que se compre en el parque que no da problemas. Y no lo ha conseguido. Vamos a... Otra oportunidad. Ya solo con la experiencia del esfuerzo. Todo el trabajo que da. Los problemas a los que hay que enfrentarse. Vuelve. Y ahí otra vez esclata vos. Vuelve otra vez al inicio. Esta parte la tiene muy machacada. La tiene clara. Y ahora que lo tiene claro va a intentar avanzar avanzar un poco. Piga, escanea. ¿Qué me es ahora? ¿Qué me es ahora? ¿Qué me es ahora? El atavoz con muchos problemas. Nosotros también somos un poco malvados intentando preguntar que nos deis respuestas complicadas en este momento. Está perdido. Está intentando buscar una paleta por la que tengáis en el particular que no tenía que nada más. Cuando encuentra la TAMOD y entró en un cumple un fuerte aplauso para la TAMOD. ha llegado lo que nos está comentando que no ha hecho ninguna prueba anteriormente en el laberinto. Esto pasa como luego sigue líneas depende mucho del material del laberinto. Veis que también hay dos materiales parte metálica y parte madera eso también acerca y los robots no tienen este mismo laberinto cuando hacen las pruebas en sus casas laboratorios. Ha llegado mucho más lejos que... Bueno, sería ganador. La lectura del año pasado sería ganador. Realmente el laberinto es un cambio de este tipo que el año pasado es que ha intentado ser una lectura de la derecha pero el año pasado era mucho más complicado porque sabía en qué fecha estaba en cada uno y eso si hubiera funcionado bien. Es decir, como funcionaba mal como tenía pequeñas enganches pequeñas interfecciones pues era más que se les notaba pensaba que estaba en la prima. Estaba en la prima y con el handicap del tamaño del robot. Claro. Es un robot que tiene una planta circular, ¿vale? Entonces como al final es redondo pues no se puede enganchar con nada porque es un círculo perfectamente normal. Pero al morarse pues sí se puede enganchar con la planta 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 Bueno, enhorabuena. Un buen aplauso para el sacerdote que se puede y lo que pasa y lo que está en la planta con la planta Vamos pues con Chaco Tabor Chaco Tabor Un fuerte aplauso para el sacerdote por favor. Bueno, el nombre ya creo que fue salió aquí. Un parco chico Pero no lo he visto Sí, se ven un poco desordenantes pero como pero es como si ya un poco cuando vine iba aquí bastante y yo para el momento y ya estamos para que en eso se compre a los fábricos en el momento ¿vale? ¿El año pasado que ustedes tenemos que tener un súbito que se vienen a probar para la planta de eso? Entonces este año vamos a probar en esta nueva modalidad con Chaco Tabor estamos viendo que la próxima vez nos decimos que la fe es el sábado y nos celebramos unos semanas más tarde porque aquí es pocos 24 horas No, 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 Consigue pasar la forma complicada Y no había muchas esperanzas Pero parece Pues crees que puede Recordar Va a volver al principio Como sus competidores O quizás Se haya tratado Chacuz a gol Primer intento para ello Un aplauso Y vuelve a intentar Primeras curvas Sin problemas Continúa resolviendo El arco ritmo Mano derecha, mano izquierda Creo que está mal izquierda Va mano izquierda Supuestamente parece Los competidores de la mano izquierda Aquí es el club Y nos encontramos con el problema de antes Que lo hace retornar al medio Y chocan con la misma columna Pero esta vez ha habido una pequeña diferencia Y vuelve a casa Con pocas evidencias Pero consigue volver a casa Segundo intento para ello Pero aún así Un gran aplauso Aplausos 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 Que le supone Que le supone más problemas Atención Aplausos Y no está chocando Señoras Con la rueda Sino que está chocando Con un cable Parece ser que no Que era importante Y que estuviera Con todo lo que hago Y ahí sería Y chacuz a vos Y recordar que Bueno es importante Tener las cosas ordenaditas Porque un cable Y recordar también Que este desafío Está patrocinado Por Es la tienda Más importante Para los makers En España Tienda online Pero que sepáis Que la sede Está ahí al lado De un trabajo Tenéis la dirección Y bueno Y os lo regalamos Premios Para los Que sean los ganadores De su pie del laberinto Y vamos ya Con el último intento Delz Delz Va por su Tercer intento El equipo de Delz Va a cambiar La batería Y a ver si va a Ahí Vamos con el tercer Y último intento Delz Baterías nuevas Recorremos Que eran De los que más suaves Bueno Que eran las Tudas Y ahí va Y ahí va Eso Empieza Ya un poco despistado Se podrán Reencontrar Se ha reencontrado A sí mismo Un poco despistado Tal vez Después de ese cambio De baterías Se agita Se agita Y se va a encontrar A la vez Y se queda al lado Ese cambio de baterías Parece ser que a la vez No le ha gustado mucho Y cortamos Último Técnico Casi ¿Alguna Quieres Tudas El equipo más importante De batería No Bueno Pues Realmente Al mismo Si no lo sabemos Yo creo que al final Tiene una cierta Probabilidad De Cometer En Alguien Tascarte Hay veces Que es más tarde O tal vez Que es más temprano Pero es muy Hago Hasta el final Hay que seguir Mejorando Hay que Hay que Hacer Ajustes Y que sea Al final Más Técnico Bueno Lo recortaremos Por un libro Como las curvas Y porque Tengo bastante Lejos También Bueno Un fuerte Aplauso Aplausos 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 ¿Para robot? No 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 Pues Entonces Pues Al final Hemos conseguido Solamente Un robot Que acabase El desafío De la Verito De este año Revenimos Que es una Prueba La más compleja Que hay ¿No? De la orden Y bueno El resto De Evidentemente Este robot Se lleva el primer premio Y el resto De Premio Que son De este Puesto Se determina Por la cantidad De Casillas Avanzas Trabajadas Entonces El tercer robot Seria Es que hay que contar casillas Sí Hay mucha casillas que contar aquí Tercer clasificado Chapuzaló Que ahí lo tenéis Que ahí lo tenéis Que ahí lo tenéis Que hay clasificado Va a tener los premios De De Oscar De Oscar De Oscar De El tercer Puesto El premio Enhorabuena, el segundo clasificado es donde está la salida, el segundo clasificado, un fuerte aplauso para mí. Y ahí tenemos a leer el 6 del podio, hace entrega Oscar del premio. Y ya, el primer puesto es cero. Gracias. 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 Gracias.